...tenía, porque vamos a hacer un repaso general de toda la ginecología que ustedes vieron con los principales conceptos. Vamos a darle unos minutos a sus compañeros, porque como tuvimos este retraso con el envío del link, tal vez hay algunos que todavía estén entrando. Así que vamos a esperar cinco minutitos y partimos. ...puede ser un poquito intenso, un poquito variado, porque vamos a estar presentando precisamente un repaso de todo lo que es ginecología. Pero para no hacerlo latero, quise ir directamente a las cosas más medulares, porque todo esto ustedes ya lo han estudiado. Al final de cada patología, si tienen una pregunta, por favor, la hacen directamente en voz alta, porque acá no voy a estar viendo sus manos levantadas. ¿Ven bien la pantalla? Súper bien. Sí, se ve bien. Ya. Bien. Entonces, partimos recordando ese día lunes, donde tuvimos la clase de sangrado uterino anormal, mirada del médico general. Y tal vez acá, el primer concepto fundamental que ustedes tienen que tener, es que cuando se enfrenten a una mujer, que eso es lo que vamos a estar viendo en todas las próximas diapositivas, ¿cómo ustedes como médico general se enfrentan a una mujer? Estén en un CESFAM, estén en la urgencia del FRIQUE, estén en un hospital, como puede ser el hospital de Ornobiré. Viene una mujer y... Doctor, no se ve la diapositiva. ...en su relato, ¿cuál es su motivo de consulta? Y nos dice ella que viene porque está sangrando. Y acá el concepto fundamental es que ustedes no pueden hablar de SUA, sangrado uterino anormal, sino han hecho una especuloscopía que confirme el origen. Y ya sabemos, con las clases que tuvimos, que ese sangrado puede tener varios orígenes. Profesor, creo que no se ve la diapositiva. Va, ok. Tengo que dar la primera. Qué raro, a ver, vamos a volver ahora. Ahí sí. Ahí sí, gracias. Ya. Entonces ustedes como médico general, la paciente nos dice, doctor, sangré por mis genitales. Y para hablar de sangrado uterino anormal, necesitamos hacer una especuloscopía. No hay otro examen que nos permita plantear esta unidad diagnóstica. La especuloscopía, además, nos va a permitir ver si sangra por el orificio cervical externo, pero en segundo lugar, descartar que tenga patología vaginal o cervical. Y confirmado, mediante especuloscopía, que se trate de un sangrado uterino anormal, o sea, la sangre viene del útero, el mejor paso siguiente es una ECO-TV, cuyo objetivo principal nos permite considerar el acrónimo PALM-COIN, donde vamos a tener en PALM la estructura y en COIN la funcionalidad. Ese concepto nos lleva luego a determinar cuál va a ser el manejo de la paciente. Y si hay organicidad, el tratamiento, dependiendo la condición clínica de la paciente, puede ser una cirugía. Por ejemplo, si hay un pólipo o hay un leyomioma, y este leyomioma es submucoso, o sea, FIGO0 o FIGO1, vamos a proceder mediante una histeroscopía quirúrgica. Si por el contrario la ECO-TV nos muestra una masa difícil de identificar, donde no sabemos si es endometrio, si es un mioma, si es un pólipo, la hidrosonografía nos puede ayudar bastante. ¿Está disponible la hidrosonografía en todos los servicios de ginecología? La verdad es que cada vez más, cada vez más disponible. Se usa una sonda que canula el cuello del útero muy delgadita. Nosotros en particular usamos sondas neonatales, porque en la maternidad del Mamburen hay neonatología, entonces no nos cuesta nada tener de esas sondas. Son sondas de alimentación neonatal, las que se ponen como nasogástricas, y esa misma la utilizamos para llenar con 5 o 10 ml la cavidad uterina. Se genera este contraste que ustedes vieron, y nos permite entonces certificar si hay lesiones focales. Y ahí es recordar, lesión focal, histeroscopía, patología difusa, biopsia, que habitualmente puede ser de oficina a través de una pipel, o incluso una biopsia a través de una histeroscopía. ¿Cuándo hacer biopsia? Ustedes lo reprodujeron muy bien. Hay dos grupos, principalmente una paciente menor de 45 años con factores de riesgo, y la mujer mayor de 45 años. ¿En qué condiciones? En aquellas condiciones donde el endometrio esté engrosado, dado que si el endometrio está plano, está atrófico, el rendimiento de la biopsia es muy bajo. ¿Qué estamos buscando con la biopsia? Piensa mal para actuar bien. Estamos buscando descartar el cáncer de endometrio. ¿Qué tan común es, antes de los 45 años, una rareza? Pero esa rareza se presenta en las pacientes con factores de riesgo. ¿Qué tan común es, después de los 45 años, en la perimenopausia sigue siendo infrecuente? Pero es una patología que si se desapiende, o sea, si no le prestamos atención, vamos lamentablemente a retrasar el diagnóstico y comprometer el pronóstico de la paciente. Por eso, piensa mal para actuar bien, califica muy bien para este escenario. Y dado que un importante porcentaje de pacientes tienen patologías funcionales, el doctor Escarela ahí les planteaba que un enfrentamiento es el tratamiento de lo disfuncional y, en caso que la paciente no corrija su sangrado, avanzar en tratamientos más invasivos. ¿Sangrado uterino anormal? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Ninguna duda por ahí? Bien. De ser así, el paso siguiente que teníamos era patología vulvar y vaginal. Acá es un conjunto de patologías que pueden presentarse y que tienen una ubicación común en la vulva y la vagina. Es un motivo frecuente de consulta que va combinado muchas veces con vulvovaginitis. Dentro de las patologías que acá se presentan, dado que esta es un área pilosa, sobre todo el monto de Venus y la zona de los labios mayores, foliculitis pulvar, hidrosadenitis, y por dentro de la vagina, principalmente dentro del introito, pero que puede hacer un aumento de volumen que se visualiza a través de los labios menores, principalmente hora 4 en el lado izquierdo, hora 7-8 en el lado derecho, absceso o quiste Bartolino. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo revisaron muy bien. El quiste no tiene una respuesta inflamatoria, no tiene los signos clínicos de la infección y el absceso sí los tiene. También se pueden producir hematomas del labio, infecciones, siendo una de las más importantes el herpes, pero otra infección que la dejo aparte porque se manifiesta sin esta respuesta inflamatoria infecciosa son los condilomas. Y los condilomas importantes porque nos permiten volver a hablar del virus del papiloma humano, pero en este caso, virus de bajo riesgo para cáncer, recuérdenlos, el 6 y el 11. Dentro entonces también de las patologías que ustedes pueden encontrar en vulva y la gila, de pronto hay una paciente que les describe que viene porque siente peso, porque está usando protector diario, porque siente que algo se le sale, o porque derechamente está manchando el calzón con una secreción como exudativa. Y ahí, al examinarla, al ponerla en posición ginecológica, a veces sin necesidad de separar los labios con las manos, vemos aparecer estructuras protruyendo a través de la vagina y estamos frente al prolapso. Y en el prolapso va a ser muy importante identificar la historia clínica, los factores de riesgo, y tener muy claro que esta no es una patología urgente, pero sí es una patología relevante, porque deteriora notablemente la calidad de vida. Y el prolapso puede tener vejiga, y ese es el prolapso anterior, defectos apicales, también podemos tener prolapso del útero, antiguamente llamado histerocele, y también tenemos prolapsos de la pared posterior, llamados también rectocele. Cada uno de esos prolapsos puede estar solo o puede estar combinado y va a dar síntomas dependiendo el grado del órgano prolapsado. Para algunas mujeres, por ejemplo, tienen que adoptar posiciones especiales porque el prolapso vesical les ocasiona muchas veces dificultad para orinar, o a veces les deja un residuo pulmiccional, orinan, vacían parcialmente la vejiga y tienen que volver a orinar al rato porque les sigue quedando parte de orina en la vejiga prolapsada. La historia clínica es importante, buscar factores de riesgo, buscar factores acompañantes, y el examen físico es fundamental revisar los signos de atrofia, revisar si tiene signos de infección asociada, y evaluar su calidad de vida, y sobre todo evaluar si se acompaña o no de incontinencia urinaria y el tipo de incontinencia urinaria que tiene. Y ahí, recordar como bien lo decía uno de sus compañeros antes de ayer, la anamnesis es una muy buena herramienta para confirmar o descartar que estamos frente a una incontinencia de esfuerzo o de urgencia, pero le puede costar a veces a la anamnesis identificar una incontinencia mixta. Como concepto, siempre vamos a descartar infección y como tratamiento va a depender el tipo de incontinencia que tengamos. La incontinencia de esfuerzo se puede tratar con algunos ejercicios kinesiológicos y hay tratamientos con cintas transuretrales que permiten levantar el ángulo de la uretra media y con eso evitar que se produzca la incontinencia de esfuerzo. La de urgencia en cambio tiene que ver con una hiperactividad muscular y esa no se va a beneficiar con la cirugía. De hecho, va a empeorar con la cirugía. Por lo tanto, ustedes tienen que recordar siempre que la anamnesis y el examen físico debe ayudarnos a orientar el tipo de incontinencia y tal como lo decíamos el lunes, si no tuviéramos una claridad anamnéstica vamos a requerir algunos exámenes. Dentro de esos exámenes, aunque muy bien nos decía la doctora Cifuentes que tienen ciertas observaciones son engorrosos, la urodinamia no se considera un examen de screening, no se considera un examen para todas las pacientes con incontinencia sino que la reservamos para aquellos casos donde tenemos duda acerca del tipo de incontinencia. Pero antes de llegar a una urodinamia vamos a haber descartado infección porque la infección urinaria puede dar una incontinencia que nos puede confundir mucho entre una urgencia y un esfuerzo. ¿Cuál va a ser la gracia eso sí en la anamnesis? Que una paciente rara vez tiene una infección de larga data por lo tanto en la historia clínica cuando hay incontinencia de aparición súbita o reciente descartar infección es aún más importante. Si la paciente tiene años de historia con incontinencia de orina y además ha sido evaluada previamente y además tiene factores de riesgo ustedes ahí van a considerar que muy probablemente estamos frente a una incontinencia de esfuerzo y no necesariamente algo secundario o una infección. Para la urgencia el tratamiento es médico y habitualmente con medicamento en la familia de los antimbuscarínicos. ¿Dudas? ¿Prolapso de incontinencia? Yo tengo una duda específicamente ¿a qué mandaríamos entonces a un odinámico? Probablemente a una paciente en la cual en la anamnesis te relata que tiene incontinencia al toser al reír pero además te comenta que siente permanentemente deseo de micción que no alivia al orinar y que mantiene esta sensación de urge incontinencia. Esa paciente probablemente tiene una incontinencia mixta y en ellas es por lejos quienes más se benefician de este estudio. Si por el contrario la paciente no tiene incontinencia al toser al reír pero te cuenta por ejemplo que está teniendo deseos de micción va al baño y hace unas gotitas al rato tiene los mismos deseos que son incontrolables y sin embargo orina y no los alivia esa historia de urgencia probablemente tú la vas a poder tratar con medicamentos y ver si responde. Los medicamentos de la urgencia no alivian la incontinencia de esfuerzo por lo tanto si la paciente inicia el tratamiento y tiene un alivio probablemente terminaste de certificar el diagnóstico pero en aquellos casos que tú sospechas que hay un caso mixto o que no hay alivio del tratamiento con alternativas de esfuerzo o de urgencia pensando los dos cuadros por separado probablemente la urodinamia nos podría servir. Nosotros en el hospital los estudios de urodinamia no se hacen de rutina la sala de urodinamia está en el box de al lado del box de jime y habitualmente mandan una de cada 10 pacientes una de cada 15 pacientes hacen un estudio ahí y el estudio que muestra permite medir la contractibilidad de la musculatura vesical y con ello determinar por ejemplo si hay una hipertonía del músculo que es algo que está presente en la urgencia pero en todos los casos como les decía antes vamos a descartar infección como primer gran paso y tal como les decía la doctora Cifuente la anamnesis puede ayudarnos tal vez en un 90 95% de las veces a tener a tener muy claro a qué tipo de incontinencia estamos enfrentando muchas gracias bien con respecto a infección vulvovaginal quiero hacer una mención especial la doctora Chami le hizo una excelente clase en la cual les plantea que la historia clínica y el examen físico por sí solos tienen dificultades para lograr hacer el diagnóstico y si bien es cierto eso es verdad la disponibilidad de microscopía es un examen para hacer frescos es un examen que está limitado en la práctica clínica de hecho cuando ustedes roten por los hospitales se van a fijar que en las urgencias de las maternidades no necesariamente hay microscopios para hacer estudios al fresco lo cual idealmente debiera existir y nosotros lo seguimos enseñando como el primer paso que ojalá estuviera disponible sin embargo nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que en muchos centros está más disponible un cultivo o una gérmenes vaginales que una microscopía entonces ¿eso qué significa? que en muchos centros y así lo van a ver en bastante literatura enfrentan la paciente de la siguiente manera le toman la historia clínica evalúan a través del examen físico los signos clínicos que presentan y con eso determinan un tratamiento si la paciente no alivia su sintomatología o la paciente habiendo aliviado su sintomatología recurre en su cuadro clínico habitualmente esa paciente tributa a un examen que si está disponible es una microscopía al fresco o de lo contrario son cultivos o PCR tengo que decirles que hasta diciembre no habían equipos de PCR en la región y las muestras se mandaban a Santiago y eran muy caras hoy en día hay 27 equipos de PCR en la región gracias al coronavirus que sirven para cualquiera de estos microorganismos por lo tanto nos permite enfrentarnos al estudio de la paciente de una forma distinta por el contrario no han aumentado el número de microscopios en los hospitales ni maternidades que estén disponibles para el examen clínico entonces esto se los comento porque ustedes en su CESFAM o en el hospital donde trabajen como médico general de zona o EDF puede que no tengan un microscopio y no van a poder quedar paralizados sin el microscopio para ejercer su importante función en diagnóstico y tratamiento y por lo tanto si bien es cierto el examen clínico la anamnesia y el examen físico tienen un menor rendimiento etiológico van a tener que utilizar esa herramienta que va a ser la que está disponible entonces dicho eso no es que la historia clínica y el examen físico sean malos lo que pasa es que cuando tú los complementas con la microscopía la especificidad es muy útil lo que te permite no sobre tratar pacientes que no tienen necesidad de tratamiento y te permite hacer un tratamiento etiológico más preciso eso es principalmente lo que les quería compartir y dentro de la historia clínica la verdad es que la candidiasis vaginal por ejemplo tiene una clínica que es bastante reproducible y es una mujer que habitualmente utilizó antibióticos en las últimas dos semanas o estamos en la época de verano y estuvo bañándose en piscinas que a veces tienen concentraciones de cloro más altas y la paciente nos refiere que empezó hace dos o tres días con prurito ardor a veces también nos refiere ardor al orinar y por lo tanto es un gran diagnóstico diferencial en la urgencia de las infecciones urinarias y cuando la examinamos vemos que la vulva y la vagina están rojas eritematosas que hay una secreción blanca grumosa y esa secreción está muchas veces sin ningún tipo de olor esa es probablemente una clínica que si tomamos una historia completa y la examinamos de esta manera lo más probable es que fallemos pocas veces el problema radica ahí con la tricomona que puede ser una gran simuladora porque en cambio la vaginosis bacteriana tiene una historia en la cual no hay olor no hay picazón pero sin embargo hay un flujo grisáceo que genera un muy mal olor en la actividad sexual y eso es habitualmente el relato de la paciente y la tricomona puede producir también algunos síntomas como disuria por un poco de uretritis que puede producir pero también puede producir un flujo que no es muy específico y ahí es donde aparece esta frecuente confusión dentro de la infección vulvovaginal un punto que me parece importante es hablar del herpes genital porque el herpes genital se presenta muchas veces la paciente relata ardor y lamentablemente en ocasiones dice ardor y molestias al orinar le piden un seguimiento de orina que sale con leucocitos que sale un poco inflamado y le dan tratamiento antibiótico pensando en una infección sin haberla examinado me he puesto en el contexto de una urgencia una urgencia que no está segmentada entre la salud de la mujer y por lo tanto no necesariamente hay una mesa ginecológica o si la hay no se utiliza de rigor y frente a la historia clínica seguimiento de orina y le dan tratamiento uno o dos días después la paciente está peor está con más dolor y se mira con el espejo y se encuentra algunas vesículitas o granitos con agua dicen ellas y en ese caso el herpes es un diagnóstico mandatorio pero hay situaciones donde se retrasa tanto el diagnóstico y la paciente ya tiene varias de esas lesiones con grataje sobre infectadas y nos encontramos con los labios totalmente inflamados con verdaderas costras sobre las lesiones y en ese caso difícil hacer el diagnóstico porque ya casi no quedan vesículas así que en infección vulvovaginal les recuerdo el cuadrito que señala la importancia de la historia clínica y el examen físico es bastante útil pero tiene la limitación que la doctora les plantea en la clase sin embargo se van a encontrar y por eso se los digo así en el EUNACOM con preguntas de este tipo en las cuales les van a plantear la clínica y no les van a dar necesariamente la opción de un microscopio porque en su práctica clínica les va a tocar enfrentarse a estas pacientes y muy probablemente no van a tener un microscopio disponible la gonorrea que nos pregunta Catalina es bastante interesante porque puede tener un flujo purulento puede tener un flujo purulento por la uretra que tú al comprimir las glándulas periuretrales sale una secreción amarilla purulenta que no se ve en otras patologías y cuando hagan la especuloscopía va a haber una notoria cervicitis el cuello va a estar inflamado y en ese caso va a haber también una secreción purulenta habitualmente endocervical es difícil diagnosticarla en primera instancia y la verdad es que a mi impresión aumenta mucho su diagnóstico cuando ustedes complementan el enfrentamiento especialmente aquellas pacientes que no tuvieron un alivio con el tratamiento de primera línea que ustedes plantearon con su anamnesis y examen físico y proceden a tomarles cultivos y PCR y ahí en la PCR habitualmente se incluye la muestra de gonorrhea Emilio nos pregunta si la tricomona siempre afecta al cuello y vagina o puede afectar al cuello por sí solo es difícil tu pregunta Emilio porque en realidad las pacientes consultan y muchas veces nos vamos a encontrar con secreción a través del cuello y en la vagina y al hacer la especuloscopía vemos cierta secreción en la tricomoniasis la inflamación de las paredes vaginales no es tan significativa y mucho más mandatorio es la sintomatología urinaria de la paciente y también la imagen del cuello uterino que también se ha inflamado y un flujo que habitualmente suele ser más amarillo verdoso dicen algunas pacientes ¿tienen alguna otra duda? lo que les quiero dejar claro entonces es que si bien es cierto el enfrentamiento con anamnesis examen físico y microscopía es muy bueno si al hospital al que ustedes llegan a trabajar o al consultorio donde van no hay microscopio no es que ustedes tengan que derivar a la paciente para que alguien les haga la microscopía porque estas patologías son lo suficientemente incómodas para las mujeres como para que ustedes al menos intenten un tratamiento de primera línea y vamos a intentar que ese tratamiento sea etiológico con las limitaciones que ustedes ya tienen claras en tricomona es común ver el cervix como flexa no es tan común porque requieres que la tricomona lleve algunos días y la paciente no haya consultado la verdad es que se ven cambios en el cervix pero ese eritema con ese punteado como una frutilla la verdad es que por lo menos desde el punto de vista de lo práctico es infrecuente y se acompaña de infecciones de tricomonas que ya llevan algunos días sin consulta habitualmente la Valeria nos pregunta no me queda claro cómo diferenciar la clínica de la pulpo vaginosis te refieres me imagino a la vaginosis bacteriana con la candidiasis bien la vaginosis bacteriana habitualmente lo voy a hacer simple en la candidiasis la paciente es como si se hubiera quemado la vagina y la vulva está roja está con aumento de temperatura está sensible eritematosa y además está lleno de una secreción como un yogur natural eso es el aspecto típico que tiene y tú haces la especuloscopía con bastante molestia para la paciente porque le arde le duele de hecho tú ahí entiendes por qué ella te dice que al orinar está teniendo ardor y no es por una infección urinaria sino porque la orina por su pH irrita la zona vaginal bueno en la vaginosis bacteriana no hay nada de eso la vagina su pared suele estar normales no se ve esta especie de quemadura este eritema y la secreción más bien es grisácea y la secreción normalmente no tiene un especial mal olor pero tú le pones no es cierto el KOH y puede tomar este olor bastante raro la verdad es que la paciente nos cuenta que tiene un olor como a pescado sobre todo después de la actividad sexual ella lo cuenta o tú se lo puedes preguntar directamente en la historia y a veces te puede decir si lo sintió o no y sobre todo este flujo es un flujo grisáceo a veces con algunas burbujitas y el cuello no se ve inflamado con eso yo creo que podrías diferenciarlo bastante bien Javier y Valeria y Trini nos pregunta ¿Tricomona de cervicitis es más frecuente que conococo? yo diría que sí aunque hoy en día con la PCR se nos va a abrir un mundo de diagnóstico etiológico que no teníamos disponible y por lo tanto vamos a empezar a saber con mayor claridad qué tan común es el gonococo qué tan común es la clamidia qué tan común es el urioplasma qué tan común es realmente la trigomona porque hasta aquí muchas veces Trini se trata etiológicamente en la medida de lo posible que quiero decir con esto en la medida de lo posible que si el cuadro clínico es dudoso tú le pides exámenes pero tengan presente que en muchos consultorios no está disponible el PCR para patógenos genitales y que en la red pública al menos si ustedes mandan a esa paciente al hospital tal vez la van a ver tres o seis meses después si es que la ven y si la mandan a urgencia en la urgencia al hospital no tienen PCR para patógenos genitales en la actualidad entonces se está empezando a abrir un escenario distinto ahora que el PCR va a estar más disponible porque probablemente para aquellos casos donde se ofrezca la uva donde la paciente tenga por ejemplo factores de riesgo para ITS vamos a poder considerar hacer esos exámenes con mayor disponibilidad PIP y absceso tuboárico nosotros llegamos al diagnóstico de PIP y absceso tuboárico por una paciente que habitualmente consulta por dolor pélvico a veces dolor abdominal pélvico muchas veces llegamos como parte de un diagnóstico diferencial donde los cirujanos se enfrentaron a la paciente por primera vez la vieron y no les quedó muy claro que se tratara de una apendicilia aguda o si está en el lado izquierdo de una diverticulitis y les quedó duda en esa duda llegamos nosotros y con la historia clínica ya podemos tener algunos datos la paciente tiene factores de riesgo tiene actividad sexual si tiene actividad sexual ha sido por ejemplo esterilizada es muy raro el PIP en una mujer que está esterilizada es muy raro el PIP en una mujer que está salpingectomizada por lo tanto la historia clínica una mujer que tuvo dos embarazos ectópicos y le sacaron ambas trompas sería raro que hoy día tenga un PIP y si lo tiene va a ser una endometritis pero difícilmente estándose ya a las trompas la paciente va a poder tener una pelviperitonitis el examen físico lejos los signos más relevantes ustedes los aprendieron muy bien hay criterios mayores y menores pero si tuviéramos que escoger alguno el dolor pélvico el dolor a la movilización cervical y en la especuloscopía la salida de pus por el cuello urbino son elementos de alto nivel de sospecha para un PIP pero el tipo de PIP o sea si estamos en presencia de un absceso tuboárico o no es difícil delimitarlo con la clínica y ahí es donde el examen físico y la ecografía transvaginal son importantes si en el examen físico hay dolor a la movilización sensibilidad en las regiones anexiales y palpas un aumento de volumen probablemente estamos frente a un absceso tuboárico y que nos va a decir la ecotv nos va a decir de que tamaño es ese absceso nos va a decir si el absceso es unido o bilateral nos va a decir si hay líquido libre en el daglas y nos va a decir también si es que no está presente ninguno de estos elementos que plantea como muchas de estas pacientes consultan primero la urgencia no es raro que lleguen con un escáner y en ese escáner se hable de dilatación en las regiones anexiales o de aumento de la captación del medio contraste o de áreas irregulares con edema de partes blandas en las regiones pérmicas dependiendo de la etapa que nosotros consideremos que tiene la paciente de su estado clínico que es crucial en nuestra evaluación está con taquicardia está con hipotensión está con fiebre está con una sepsis está con un abdomen agudo o la paciente está en un buen estado general y solamente tenemos una ecografía que no nos muestra ninguna lesión anexial ni colecciones y pensamos que es una endometritis por ejemplo bueno esas etapas definen el tratamiento toda paciente que esté inestable hemodinámicamente toda paciente que tenga un absceso tubo ovárico toda paciente que tenga una pelviperitonitis y por supuesto que esté con un cuadro de respuesta sistémica es una paciente que debe hospitalizarse y tener tratamiento parenteral los tratamientos ambulatorios están más bien orientados al PIP 1 y al PIP 2 en pacientes que ustedes sepan que van a tener buena adherencia que no tengan contraindicaciones al tratamiento oral ese sería el esquema y van a encontrar varios esquemas muchos de nuestros colegas se orientan por los esquemas del CDC pero lo principal que ustedes debieran considerar es que la paciente tenga acceso a un tratamiento que tenga un amplio espectro e incluya algunos gérmenes de transmisión sexual que normalmente están involucrados y por eso muchos esquemas aparecen en la doxiciclina en un uso hasta por 14 días también es por eso que aparece la septiaxona combinada con otros medicamentos que pueden ser por vía oral o que pueden ser por vía parentera por ahí Muriel nos había preguntado algún elemento clínico que orienta a cervicitis por clamidia no muchos Muriel más bien en lo que yo te podría comentar es que vamos a tener la historia clínica la clamidia es sumamente contagiosa por actividad sexual y en segundo lugar tal vez una paciente que tras haberla tratado tal vez pensaste que era una tricomona le diste tratamiento y la paciente te cuenta un alivio parcial pero sigue con molestia y en ese caso probablemente la vamos a sospechar si en cambio tienes acceso a la posibilidad de un estudio con microscopía no vas a encontrar elementos de tricomona y ahí te vas a orientar probablemente más hacia la clamidia y por el contrario si tienes el PCR el mismo examen te puede dar el diagnóstico teológico la clamidia no da vulvoaginitis si puede dar una secreción vulvoaginal pero no da el nivel de irritación e inflamación que nos va a dar la cándida por lo tanto si tuviéramos que elegir una que produce esta respuesta inflamatoria local intensa sería sin lugar a duda en la cándida la endometiosis una enfermedad que tiene una nutrida anamnesis pero que lamentablemente muchas veces ha pasado desapercibida esa nutrida anamnesis nos habla habitualmente de un dolor pélvico crónico que se inicia muchas veces en la menarquia y se ha ido intensificando con el paso del tiempo que la paciente tiene un dolor pélviano crónico cíclico y que ese dolor cíclico coincide con la menstruación que en el periodo que en el periodo menstrual puede tener también malestar o molestias a nivel recto anal y a nivel vesical y puede tener molestias en la micción o la defecación que esta paciente puede tener dispareumnia ya no solamente en el periodo de la menstruación sino que puede tener dispareumnia profunda en la medida que tenga endometriosis en el tabique recto vaginal o que tenga nódulos y en el diagnóstico además de la historia clínica el examen físico es crucial porque si usted al examinarla encuentra en este cuello fijo duro retraído y especialmente un nódulo en el tabique recto vaginal el diagnóstico está establecido si usted al palpar los anexos encuentra un tumor quístico anexial y al complementarlo con la ecografía ven que tiene esta refringencia interior como vidrio esmerilado vamos a pensar que estamos entonces frente a un endometrioma y el tratamiento de la endometriosis si bien es cierto el tratamiento médico habitualmente con progestágeno puro puede aliviar los síntomas porque al inducir una atrofia endometrial puede evitar que se produzca la menstruación y al evitar que se produzca la menstruación la paciente va a dejar de tener estos episodios de dolor en sus otras zonas donde hay focos de enfermedad el problema de la paciente es que todas las secuelas anatómicas de la endometriosis pueden seguir generando dolor y molestia por lo tanto lo que se suele ofrecer a la paciente es un tratamiento médico y cuando hay patologías orgánicas vinculadas a la endometriosis nosotros ofrecemos un tratamiento quirúrgico y ese tratamiento quirúrgico casi como si estuviéramos frente al cáncer debe buscar la resección de la mayor cantidad o la totalidad de la enfermedad y eso incluye en ocasiones resecciones de intestino resecciones de parte de la vejiga resecciones de peritoneo que es lo más habitual y las ubicaciones comunes son en los ligamentos úterosacros el ligamento útero ovárico la superficie del ovario o el interior del ovario rara vez compromete la trompa con la enfermedad pero muchas veces la compromete con estas cicatrices anómalas y si la paciente encontramos por ejemplo un endometrioma el tratamiento entonces es la quistectomía bien Muriel tumor anexial aparece BLPC significa video laparoscopía Isabela nos pregunta desde qué tamaño de endometrioma debe ser ideal ofrecer la cirugía la verdad es que cada vez que hay un endometrioma sabemos que ese endometrioma no va a tener otro destino que crecer incluso con el tratamiento médico pero tratar un endometrioma de un centímetro por ejemplo puede significar más daño para el ovario que dejar el endometrioma ahí si el endometrioma tiene 3-4 centímetros esto no lo van a encontrar en un valor marcado no tenemos un punto de corte pero habitualmente sobre 5 centímetros al igual que otros tumores anexiales uno debería plantear la cirugía siempre entre 3 y 5 centímetros va a ser discutible pero si esta paciente tiene un endometrioma tiene hasta un 30-40% de riesgo de tener otras ubicaciones de endometriosis y a veces esas otras ubicaciones de endometriosis producen tal nivel de clínica de dolor que la paciente va a ir a una cirugía y si tú vas a hacer la anaparoscopía y vas a hacer la cirugía ese es el mejor momento para resolver este endometrioma a veces solamente los puncionan los aspiras y sacas la cápsula otras veces puedes hacer la quistectomía completa si sospechamos endometriosis en APS derivamos al especialista de inmediato lo primero sería responder que depende de la de la paciente y depende de la sintomatología que tenga tú podrías sospechar endometriosis porque la paciente está muy sintomática tiene un dolor pélvico crónico cíclico que la limitan que la deja en una condición compleja en su vida diaria en lo cotidiano y tú en esa paciente tal vez vas a tener que derivarla para que la puedan evaluar y tú lo que podrías hacer es pedir una ecografía de endometriosis que la van a hacer en el centro secundario y ahí hay que saber si tu SESFAM tu APS te permite solicitar esos exámenes acuérdense que hay algunos que no están permitidos o que no se pueden solicitar desde la APS sino que hay que pedirlos directamente desde el nivel secundario si es así tú la derivas y la derivas como un dolor pélvico crónico cíclico con una sospecha de endometriosis que la puedes catalogar de acuerdo a la magnitud de la dismenorrea tú le podrías poner dismenorrea moderada o dismenorrea severa dependiendo el impacto en la calidad de vida de la paciente lo importante es que si en cambio sospechas una endometriosis y la verdad la paciente no tiene en ese momento deseo reproductivo está usando anticonceptivos no tiene dolor tal vez esa derivación no va a tener la prioridad del caso anterior que conversamos en lesiones endouterinas principalmente vamos a hablar de pólipo vamos a hablar de miomas vamos a hablar de adenomiosis vamos a hablar de hiperplasia del endometrio y por lo tanto está altamente relacionado con el sangrado uterino anormal y dentro de esa parte habitualmente con el palo acá me quiero detener a decirles que hablé con el doctor Escarella por la pregunta que ustedes me hacían y efectivamente él me planteó que él como esquema les suele recomendar que cuando hay una paciente con un sangrado uterino anormal y no tienen una causa que se les prenda la ampolleta para interrogar síntomas que sugeran endometriosis pero no es que las pacientes con sangrado uterino anormal tengan por definición endometriosis y si la tuvieran habitualmente el sangrado uterino anormal más que estar en el palo suele estar en el cohen y dentro del cohen en lo disfuncional cuando tenemos una lesión que sospechamos endobuterina habitualmente es una paciente que consulta porque se hizo una ecografía y le dijeron que tenía un mioma un pólipo o algo y es un hallazgo o una paciente que consulta por sangrado uterino anormal en ambos casos la ecografía nos va a dar una información inicial que puede y en muchas veces debe ser complementado con la hidrosonografía nuevamente al introducir suero fisiológico se genera un contraste en la cavidad que permite delimitar muy bien un mioma o un pólipo lo cual es importante para el tratamiento que vamos a plantear y el tratamiento de las lesiones endobuterinas en la actualidad es por excelencia la histeroscopía y la histeroscopía tiene la ventaja que atravesando el cuello útero dependiendo el tipo de histeroscopía con una paciente anestesiada o con una paciente solamente con digamos en la consulta ginecológica sin anestesia tú podrías identificar las lesiones hacer un diagnóstico esa sería la histeroscopía de oficina o diagnóstica o irte derechamente a una histeroscopía quirúrgica y la histeroscopía quirúrgica es más grande el histeroscopio en vez de medir 4 milímetros puede medir entre 8 a 9 milímetros y tiene la gracia que además de proveer luz y una visión nos permite pasar instrumentos de trabajo y esos instrumentos utilizan asas eléctricas que si generan la capacidad de resección entonces tú puedes sacar un mioma puedes sacar un pólipo tú puedes sacar trozos de endometrio para generar un diagnóstico trinidad nos pregunta dice la endometriosis si genera dolor a la movilización si trinidad genera dolor a la movilización cervical un útero retraído y fijo y sobre todo dispareumnia profunda si es que el tamique rectovaginal tiene enfermedad y eso hace tracción al útero y el cuello y lo deja fijo inmóvil un cuello difícil de mover por lo tanto ese sí es un signo de endometriosis nos pasamos de semana y nos vamos al cáncer en la mujer y lo que quiero que recuerden es que el cáncer es la segunda causa de muerte en la mujer en Chile pero cuando nos vamos a los 40 o 50 años es la primera causa y dentro de ese grupo de edad en la década de los 40 o los 50 el cáncer de mama es la causa más común de muerte en la mujer en Chile para el cáncer ginecológico hay estrategias de prevención primaria la vacunación de virus del papilón humano por ejemplo pero también hay estrategias de prevención secundaria la mamografía y el papa Nicolau lamentablemente no hay una estrategia de prevención secundaria con mamografía anual en Chile pero si hay una estrategia de prevención secundaria para cáncer de cuello uterino en Chile y esa consiste en el papa Nicolau para el ministerio de salud entre los 25 y 65 años cada 3 años o antes si es que hubieran resultados anómeros cuando hablamos de screening nos referimos a un examen aplicado a la población universal asintomática por lo tanto cuando ustedes tienen una mujer que tiene un nódulo mamario ya no estamos pensando en el screening el screening ya era porque la paciente tiene un examen físico alterado y en ese caso ya no estamos buscando una prueba que sea sensible y que sea específica y que sea barata y que sea universal sino que estamos buscando una prueba que tenga un valor predictivo positivo o negativo muy alto para que nos confirme o descarte si este elemento clínico es realmente una patología o no dentro del cáncer quiero tomarme un minuto para volver a hablar del concepto de etapificación que es distinto en cada cáncer y no quiero hablar de ello en particular sino que quiero hablar de qué significa ustedes me decían que lo sabían pero vale la pena recordar que en el cáncer hay un principio rector ese principio rector significa que cuando ustedes tienen una paciente que tiene un cáncer mientras más pequeño y confinado a su órgano de origen está ese cáncer mejor pronóstico tiene y por lo tanto la etapificación significa decir dónde está el cáncer y ahí la clasificación TNM es la que principalmente ha regulado la gran mayoría de los cánceres y esa clasificación señala tamaño del tumor ganglios o anopatías comprometida y metástasis y ese concepto está prácticamente en todos los cánceres que existen porque a mayor tamaño tumoral mayor riesgo de compromiso linfático porque la gran mayoría de los cánceres se ramifican o se dispersan en el cuerpo iniciando un camino a través de la vía linfática y en un segundo camino por la vía hematógena y eso da lugar a metástasis ganglionares que habitualmente las primeras en comprometerse están cerca del órgano involucrado y metástasis sistémicas que pueden ser a cualquier órgano entonces para algunos cánceres la etapificación es clínica eso significa que solo examinando tomando la historia ustedes lo pueden etapificar ejemplo en el cáncer de mama cuando el tumor es menor de 5 centímetros y no se palpan ganglios no se pide escáner o sintigrama óseo de rutina se considera que ese cáncer está en la etapa 1 o 2 pero no se hace un mayor estudio para certificarlo ¿por qué? porque tumores menores de 2 centímetros tienen menos de un 10% de posibilidades de dar ganglios comprometidos y si la paciente se opera se hace una técnica que incluye el ganglio sentinela y con esa información si el ganglio sentinela es negativo nosotros la vamos a dejar etapificada sin haberle hecho un escándulo esto es lo que dicen las guías clínicas pero hay mucha gente que angustiada por el diagnóstico de cáncer se va a someter a exámenes muchas veces innecesarios pero debido a la angustia o la ansiedad que les presenta este diagnóstico y con el único deseo de descartar que el cáncer esté en otra parte del cuerpo en ese sentido un examen nuevo o relativamente nuevo que en el sistema público solamente está en Santiago y en el sistema privado lo tenemos también en la quinta región es el PET scan que es la tomografía por emisión de positrones y que permite evaluar el metabolismo de células y como tal identificar tumores o nódulos y ver si tienen el metabolismo aumentado característica propia de los tumores neoplásicos malignos dentro de la etapificación lo que buscamos realmente es ser capaces de hacer una terapia oncológica y cuáles son los principios de la terapia oncológica actual la individualización la personalización del tratamiento de tal manera de darle al paciente el mejor tratamiento que pueda tener el mejor resultado y pronóstico en su cáncer con el menor conjunto reacciones adversas tradicionalmente los tratamientos para el cáncer han sido en los últimos 100 años la cirugía la radioterapia y la quimioterapia y en los últimos 20 años para algunos cánceres específicos se han generado tratamientos nuevos como la hormonoterapia que ha cambiado radicalmente el tratamiento del cáncer de mama y de próstata o sea cánceres hormonosensibles en los cuales al bloquear el receptor de esa hormona inhibimos la replicación del tumor y por lo tanto damos mejor pronóstico al paciente pero también ha aparecido una nueva línea en lo que se llaman anticuerpos monoclonales con excelentes resultados en los cuales con tecnología de DNA recombinante se generan anticuerpos y esos anticuerpos son específicos para una molécula presente en el virus perdón en el tumor a veces esas moléculas tienen que ver con la replicación de las células tumorales otras veces tienen que ver con la angiogénesis otras veces tienen que ver con el bloqueo que se produce a la inhibición de la reparación celular todo eso puede ser tratado con anticuerpos monoclonales dentro de los cánceres ginecológicos no se los vamos a preguntar pero cuando estemos en el internado van a verificar ustedes que el cáncer de mama por ejemplo tiene la hormonoterapia y también tenemos los anticuerpos monoclonales siendo probablemente el más conocido la herceptina en el cáncer de mama recordar que tenemos dos grandes grupos de pacientes la primera es una mujer que se hizo una mamografía y la mamografía ha resultado alterada cuando hablamos de alterada nos referimos a ustedes le gustan las clasificaciones así que es Virrat 4 o Virrat 5 pero en términos prácticos puede aparecer un nódulo especulado con adenopatías con microcalsificaciones alrededor y ese sería un Virrat 5 o podríamos tener microcalsificaciones heterogéneas agrupadas polimorfas y ese podría ser un Virrat 4 en el primer caso en este nódulo especulado muy probablemente estamos frente a un cáncer infiltrante en el segundo microcalsificaciones aisladas sin nódulo probablemente estamos frente a un cáncer in situ para ambos casos el siguiente mejor paso es completar el estudio con imágenes ¿para qué? para verificar que no hayan otras lesiones en la mama y ahí vamos a hacer la ecografía mamaria y eventualmente una resonancia nuclear magnética ¿cuándo haríamos una resonancia? cuando son mujeres menores de 50 años con mamas muy densas ¿por qué la hacemos? porque es capaz de ver en aquellas zonas donde ni la mama ni la eco pueden distinguir lesiones y puede entonces identificar la presencia de otros nódulos malignos en la misma mama o en otra mama Alanza nos está haciendo una pregunta y dice doctor ¿una paciente joven igual se hace mamografía antes que una eco o se hace directamente solo la eco? bien Alanza es una buena pregunta depende la edad si la mujer tiene menos de 30 años el rendimiento de la mamografía es muy bajo y por lo tanto se desaconseja su uso a menos que estés en un caso donde estés frente a una lesión que sospechas que es un cáncer o que ya has diagnosticado un cáncer y necesitas la mamografía pero en esa paciente en particular la mamografía tiene un rendimiento muy malo y por lo tanto lo que se prefiere es hacer una resonancia nuclear mucho más que la mamografía en mujeres de 25 28 20 años con un tumor palpable nos vamos a ir directos como primer paso a una ecografía mamaria ya les contaba que la etapificación en cáncer de mama es clínica en las etapas 0, 1 y 2 y es con exámenes de imágenes en la etapa 3 y 4 ya sabemos que la etapa 4 es la etapa donde sabemos que hay un cáncer metastasico y ese sería lamentablemente la forma de presentación de una de cada 4 o una de cada 10 depende de donde estemos en qué hospital en qué región del país cánceres que se presentan en etapas avanzadas entre un 25 a un 10% ¿de qué depende? en esa región está montado un sistema de prevención secundaria donde ustedes montan un sistema de prevención secundaria el cáncer etapa 0 o sea el in situ llega a un 20% de los casos el 1 y 2 llegan casi a un 60% de los casos 70% de los casos dejando un número menor de 10 a 20% los cánceres en etapas 3 y 4 cuando no hay screening las pacientes pueden llegar a tener hasta un 25 a un 40% de etapas 3 y 4 Javier nos pregunta en Virat 4 o 5 ¿se puede hacer la biopsia sin más imágenes para acelerar el tratamiento? Javier te voy a comentar lo que les decimos a las pacientes el cáncer es una enfermedad crónica el cáncer de mama es para que llegue a tener un tumor palpable de esa mujer deben haber pasado entre 2 a 5 años desde que se inició la enfermedad y por lo menos 2 a 3 años desde que una mamografía lo podría haber identificado dicho eso el cáncer de mama es una maratón no son los 100 metros planos por lo tanto tenemos que actuar con rapidez pero sin equivocarnos ¿por qué Javier? si tú por acelerar el diagnóstico le haces una biopsia a la paciente con la mamografía y no le hiciste una eco queda la posibilidad que esa paciente por ejemplo tenga adenopatías que tú no detectaste y esas adenopatías pueden cambiar el tipo de cirugía que hay que ofrecerle o incluso cambiar el orden de los tratamientos porque van a haber casos en que los principios de tratamiento del cáncer de mama en esta personalización en vez de partir con la cirugía seguir con la radio seguir con la quimio seguir con el hormono parten con la quimio siguen con la cirugía y rematan con la radio por ejemplo entonces tenemos esta paciente que le hicieron una mamografía salió un VIRAD 4 o 5 si tiene mamografía le pedimos la eco y muchas veces a través de la eco hacemos la biopsia si la mujer es menor de 50 años y tiene mamas muy densas en ocasiones dependiendo el patrón del nódulo o las micro calcificaciones que veamos podríamos requerir una resonancia no es de rutina pero se podría requerir en las mujeres mayores de 50 años como la mama ya no es densa la mamografía es un examen estupendo y la ecografía la complementa muy bien y es raro que se requiera una resonancia hecha entonces estos exámenes se hace una biopsia guiada por imágenes o una biopsia guiada por palpación hecha la biopsia si es que hay ganglios sospechosos estos también se biopsian y con esa información se presenta un comité oncológico para definir el tratamiento y el tratamiento habitualmente incluye como mejor primer paso la cirugía salvo en un grupo aislado de pacientes de cáncer de mama toda cirugía si es conservadora o sea conserva la mayor parte de la mama debe ir acompañada de radioterapia y lo que busca la radioterapia y este es un principio de la oncología es el control local de la enfermedad la radioterapia lo que busca es dañar células neoplásicas que hubieran quedado invisibles al ojo del cirujano y que estaban en la periferia del tumor y que pese que el cirujano saca un borde macroscópicamente libre la radioterapia lo que busca es esterilizar células que de forma satélite podrían haber quedado más lejos de ese borde la quimioterapia en cambio busca control de la enfermedad sistémica no local sistémica esto significa que si hay células malignas que viajaron de la mama a los ganglios o al torrente sanguíneo tú las puedas destruir no podrías irradiar a la paciente de cuerpo completo por eso es que la radiación se usa para un control local Diego nos pregunta en pacientes jóvenes con sospecha de cáncer después de la eco se hace la resonancia si es de alta sospecha Diego si si la sospecha es baja podrías esperar la biopsia ¿por qué no esperar la biopsia? porque a veces después de la biopsia la resonancia resulta un poquito distorsionada por la cicatrización que se produce con la biopsia después de la quimio en el cáncer de mama viene la hormonoterapia que es tratamiento sistémico y cuál es la principal hormonoterapia el tamoxifeno que hace es un inhibidor competitivo del receptor de estrógeno principalmente en mama pero actúa también en muchos otros órganos de la mujer dando como respuesta clínica en mujeres premenopáusicas los cuadros de una menopausia logra reducir la mortalidad por cáncer de mama en un cerca de un 15 a 10% aunque eso va a depender del tipo de cáncer de mama se dice que 80% de los cánceres de mama son hormonos sensibles significa que expresan receptores de estrógeno y progesterona y por lo tanto puedes usar tamoxifeno el siguiente tratamiento en la hormonoterapia no es un inhibidor del receptor de estrógeno sino que es un inhibidor de la aromatasa se llama letrosol el más conocido y lo que hace es impedir la conversión periférica de estrógenos en andrógeno que ocurre habitualmente en la mujer posmenopáusica pero también en la premenopáusica a nivel del adipocito se suma a esta terapia lo decía yo los anticuerpos monoclonales dentro de los cuales el más conocido es la herceptina y se usa principalmente en los cánceres de mama que tienen sobreexpresión del receptor de ser dos el seguimiento de las pacientes de cáncer de mama se parece mucho al seguimiento de las pacientes de cáncer de cuello los primeros dos años cada seis meses con nuestro examen de elección que es la mamografía acompañada de ecografía y si la paciente está en una etapa avanzada muchas veces también con apoyo de imágenes para ver que no hayan lesiones pulmonares hepáticas o sea metástasis pasados los primeros dos años la paciente habitualmente pasa un control anual el riesgo de recurrencia del cáncer de mama el 50% de las recurrencias ocurren en los primeros dos años eso quiere decir que ahí es donde está el mayor riesgo pero después en los siguientes cinco años hasta completar cinco años está cerca del 90% de las recurrencias de cáncer de mama cuando ya pasan cinco años muchos estudios consideran que la mujer está recuperada pero se mantiene el tratamiento de hormonoterapia cuando está indicado por diez años ese es el tratamiento actual cáncer de cervix importante porque tiene una estrategia de prevención primaria y secundaria que ha logrado reducir hasta en un 50% la mortalidad en Chile entre los años 80 y 2000 2010 pero que en los últimos diez años nos hemos mantenido muy estáticos teniendo tres a cuatro veces más muertes que otros países del mundo el cuadro clínico de nuevo igual que la mama dos escenarios una mujer que se hizo el PAP y le resultó alterado o una mujer que consulta por sin uso raja sangrado después de la actividad sexual o por un flujo de muy mal olor o por un sangrado uterino normal y que en el examen alguien detecta en la especuloscopía un tumor exofítico una tumoración sospechosa al cuello del útero que puede ser biopsiada en ese momento o puede ser derivada para biopsia la etapificación es clínica principalmente como lo comentábamos mediante un tacto vaginal y rectal para identificar si el cáncer el tumor está confinado al cuello acuérdense las etapas o si ya está comprometiendo los parametrios y se utilizan exámenes de imágenes para verificar que no haya compromiso de daños que principalmente están en las cadenas pélvicas y lumbobórticas el tratamiento va a depender de la etapa combinando cirugía radio y quimio y el seguimiento está principalmente vinculado a que no ha tejido circundantes al tumor y ahí es cáncer en la vagina lo cierto en el maldito vaginal o también cáncer en los órganos pélvicos de sí y para eso se hace seguimiento inicialmente tres seis meses dependiendo si es de bajo o alto riesgo y después cada seis meses y cuando ya la paciente pasa en los dos años habitualmente nos vamos a controlar el cáncer de endometrio la clase que le hizo el doctor Riel es una mujer un poquito mayor que las de cáncer de cuiterino habitualmente postmenopáusicas cuyo motivo de consulta más frecuente es un sangrado uterino anormal consultan por sangrado genital le hacen la especuloscopía ven que el sangrado viene de adentro del cuello y en una ecografía se ve un engrosamiento del endometrio y habitualmente un cuello o sea un útero engrosado pero con un endometrio irregular en esos casos la etapificación es habitualmente con imágenes y quirúrgica y una cirugía que incluye una biopsia contemporánea o sea hacemos la biopsia en el pabellón para saber hasta qué nivel del endometrio miometrio cerosa llega al cáncer y dependiendo el grado de penetración que tenga en la pared uterina el cáncer va a ser el tipo de cirugía que haya que ofrecer ¿cuál es el tratamiento habitualmente? cirugía que estamos hablando de la histerectomía radiación quimio y en algunos casos se ha postulado el uso de hormonoterapia pero no está suficientemente estandarizado y el seguimiento también tiene un efecto bastante positivo y similar a los anteriores donde vamos a estar siguiendo cada seis meses por los primeros dos años y después habitualmente una vez al año y el seguimiento más común es habitualmente con imágenes María Soledad nos pregunta si el NIE3 es un cáncer in situ o una lesión precancerígena el NIE3 todavía se considera una lesión precancerígena una lesión de alto grado que su siguiente paso es el cáncer in situ eso es lo que te podría decir por ahí si vuelven a la clase de cáncer una de las imágenes lo mostraba ahí como en una progresión una como unos ladrillitos que en realidad no son ladrillos sino que son las células del epiterio la enfermedad de tofolasto una enfermedad difícil de abordar rarísima la más infrecuente de todas las que vimos este bloque habitualmente tenemos dos formas de presentación la más actual y la más moderna diagnóstico de embarazo inicial paciente con atraso paciente con test positivo le hicimos la eco y no vimos nada no vimos nada y usamos entonces el enfrentamiento del embarazo de localización inicial hacemos una curva de beta-HSG y la paciente tiene una beta-HSG que sube de manera exagerada en ese caso hacemos entonces el tratamiento y el tratamiento va a consistir en vaciar el útero de este tejido irregular y vaciado el útero de este tejido irregular vamos a tener una biopsia y la biopsia nos va a aclarar frente a qué tipo de patología está el tratamiento entonces es el vaciamiento y el seguimiento con la gona de la forma que se lo planteaba el doctor y si la disminución se presenta a un plató deja de disminuir o incluso empieza a aumentar esa paciente requiere tratamientos complementarios y ahí aparecían los factores de riesgo para una neoplasia trofoblástica y en esos casos se requiere una quimioterapia Muriel nos pregunta si se puede tomar el PAP a una paciente con cervicitis la respuesta es sí pero lo más probable es que al tomarlo sangre que es uno de los signos de la cervicitis tal vez incluso al hacer la especuloscopía entonces cuando ocurre eso lo que nosotros hacemos es plantear en el caso de la cervicitis un tratamiento habitualmente con antibióticos locales a veces también con antibióticos orales y control posterior y nos vamos enfrentando a las últimas dos actividades que están bastante fresquitas el tumor anexial puede presentarse de dos maneras como dolor pélvico como abdomen agudo o ser un hallazgo si es un hallazgo habitualmente es por ecografía transvaginal realizada por otras razones o en un escáner realizado por otras molestias como un dolor pélvico inespecífico habitualmente complementamos en la ecografía transvaginal el análisis de Girard o el de Iota y con ambos el de Iota incluye los marcadores tumorales vamos a tener lesiones de bajo riesgo de malignidad de riesgo intermedio o de riesgo alto y en las lesiones de bajo riesgo podremos hacer seguimiento o tratamiento quirúrgico dependiendo las indicaciones que conversamos tumores de más de 5 centímetros habitualmente son de indicación quirúrgica la solicitud o el deseo de la paciente el dolor etc. Los marcadores tumorales nos ayudan a diferenciar también si hay por ejemplo tumores que son epiteriales y que puedan tener un mayor riesgo de malignidad pero hoy en día lo que está más validado para evaluar el riesgo de malignidad son precisamente las características ecográficas y dentro del tratamiento si es un tumor de bajo riesgo el tratamiento va a ser violaparoscopía que la pueden hacer habitualmente los ginecólogos generales pero si ya estamos hablando de una lesión de riesgo intermedio y específicamente de las de alto riesgo estas son cirugías que las debe hacer el oncoginecólogo con lo que les planteó el doctor Núñez donde el tratamiento en este caso es precisamente una violaparoscopía para hacer una etapificación y ver si la lesión es resecable o no si es resecable se busca sacar completamente el tumor macroscópico y dejar a la paciente sin tumor macroscópico para que el siguiente tratamiento que es la quimio pueda tener efecto por el contrario si al hacer el diagnóstico vemos que la lesión no es resecable se completa la cirugía y se hace una quimioterapia y se puede ofrecer una cirugía de intervalo que significa una cirugía realizada después de la quimio si por el contrario un tumor benigno como podría ser un endometrioma y conectamos con la clase de endometriosis el endometrioma se va a hacer una quistectomía si es un teratoma se va a hacer una quistectomía pero si en cambio es un tumor sospechoso se hace la anexectomía o la oforestone climaterio y menopausia es algo que conversamos ayer muy importante es la definición un diagnóstico retrospectivo con al menos un año sin regla por lo tanto tenemos una etapa previa que es cuando se presenta la irregularidad menstrual y los primeros síntomas que se llama perimenopausia los principios del tratamiento es la personalización o la individualización del tratamiento debido a que existen contraindicaciones y los principios rectores actuales son tratar a las pacientes sintomáticas ojalá en el periodo más cercano a la menopausia posible por un periodo de tiempo que no supere los 5 años y con la menor dosis que alivie los síntomas de la paciente las contraindicaciones principalmente están vinculadas a cáncer a factores de riesgo cardiovascular y a la presencia de trombosis y las indicaciones la más común de todas es los pochornos de lo que vieron ayer los principales tipos de métodos anticonceptivos se pueden clasificar de varias formas siendo el más utilizado en la mujer chilena el anticonceptivo oral combinado le sigue en el segundo lugar los anticonceptivos de progestágeno puro y los métodos injectables y en tercer lugar están los dispositivos enchuterinos dentro de los dispositivos enchuterinos está la T de cobre y está el tío liberador de león o gestrelo y estamos con las indicaciones para cada uno de ellos ventajas y desventajas las van a ver y las van a recordar mucho mejor de la clase lo que les planteó la doctora y las contraindicaciones principales son la trombosis por ejemplo por supuesto que el embarazo es una contraindicación al uso anticonceptivo y sin lugar a dudas otras contraindicaciones pueden ser por ejemplo el cáncer de mama en una mujer joven no es contraindicación y ese es un mito frecuente la antecedente de cáncer de mama en la familia esa no es una contraindicación bien espero no haberlos aburrido en exceso con esta verdadera panorámica de las patologías ginecológicas traté de hacer un resumen que fuera lo más ejecutivo para ustedes vimos las preguntas que hay algunas dudas bastante interesantes María Soledad nos pregunta si el síndrome metabólico es una contraindicación a la terapia de reemplazo hormonal María Soledad lo primero recordemos que hoy en día se llama THM terapia hormonal menopáusica y en segundo lugar la respuesta sería no no es una contraindicación per se pero probablemente nos va a poner en la balanza a pensar muy bien si la paciente tiene beneficios frente al tratamiento que le estamos otorgando dudas preguntas que tengan por ahí la colposcopía es realizada por especialistas la colposcopía dentro de los ginecólogos en algunos países los ginecólogos realizan colposcopía habitualmente en Chile hay una subespecialización o una formación en cuello uterino que te da herramientas adicionales a la formación tradicional un ginecólogo tiene cuatro meses de patología ginecológica oncológica y en esos cuatro meses habitualmente durante dos meses participa de los policlínicos de patología cervical donde se hacen colposcopía pero para manejar la colposcopía y ser experto e interpretar de buena manera los resultados probablemente te beneficias de la formación que tienen los oncoginecólogos o quienes se han formado en patología cervical y las unidades públicas y privadas tienen médicos que son especialistas en patología cervical entonces por ejemplo cuando yo veo un cuello extraño o cuando un pap sale con un resultado anómalo yo lo mando con el especialista de patología cervical que en el hospital donde trabajo es el doctor Riesle o el doctor Parry y en la clínica donde trabajo es el doctor Núñez el sangrado de la adenomiosis es significativo o es más importante el dolor en la adenomiosis puede ser causa de sangrado uterino anormal bastante difícil de resolver a veces incluso con anemia secundaria y en otras ocasiones se manifiesta por un dolor que es similar a la dismenorrea un dolor que aumenta bastante los pacientes lo relatan a veces como contracciones durante el periodo menstrual ¿Dudas u otras preguntas que tengan por ahí? Doctor ¿Sí? Yo tengo una duda con respecto a un tema que vimos en la primera prueba La cervicometría en un caso de parto prematuro no entendí bien cuáles son como los límites para ver si es un cuello corto o cuando darle progesterona Ya lo que pasa es que ahí hay una pequeña mezcla de dos cosas en tu pregunta una cosa es la cervicometría como estrategia de prevención secundaria del parto prematuro eso quiere decir que se lo aplicamos a todas las embarazadas entre las 20 y las 24 semanas y aquellas que estén bajo 25 milímetros vamos a tomar acciones preventivas que incluyen el uso de progesterona micronizada vaginal versus una mujer que consulta por dinámica uterina en cualquier momento del embarazo antes de las 37 semanas y que en su consulta verificamos que tiene contracciones y le medimos el cuello Si esa paciente tiene menos de 25 milímetros y está con contracciones la probabilidad de parto prematuro en los siguientes 7 días es alta Si por el contrario la paciente tiene más de 25 milímetros la probabilidad de parto prematuro es baja y si en esa ecografía la paciente tiene menos de 15 milímetros paciente sintomática el riesgo de parto prematuro es en las siguientes 48 horas por lo tanto esa paciente sintomática y con cuello corto va a necesitar no progesterona sino va a necesitar principalmente maduración corticoidal y tocónticos Gracias Ok De todas maneras mañana en la mañana van a tener una actividad con la doctora Q similar a esta ella escogió las dos o tres principales patologías ginecológicas del embarazo precisamente para volver a tener una panorámica Bien Si no hay más preguntas hoy día en la tarde tenemos la actividad abdomen agudo con el doctor Carlos Sotomayor nos vamos a enfocar en el abdomen agudo en un médico general por lo tanto van a ampliar un poco la mirada sáquense los diagnósticos ginecológicos porque van a aprender y van a aparecer en los diferenciales patologías genital digestiva y también por supuesto urinaria que son las más comunes Bien Hola doctor Quería preguntarle respecto a si va a haber un cambio en la cantidad de tiempo para la prueba del viernes al examen tiempo por pregunta van a seguir 160 segundos Lo que nos planteó la doctora Reyes es que considerara doble el tiempo que le tome un experto responder así que estamos todavía en la confección del examen una vez que lo tengamos listo vamos a tener claridad sobre el tiempo Patricio Y lo otro era respecto a las correcciones que hicimos de la prueba de la segunda y la va a arreglar o si ya la hizo porque todavía no aparecen por lo menos en mi aula Vamos a revisarlo porque ya hemos hecho algunos cambios de algunas de las preguntas que conversamos pero tengo que revisar parte de lo que tenemos hoy día de nuestra actividad durante la mañana Ya Ahí me dice Juan que él no ha podido ir para acá así que voy a confirmar yo ya pedí asistencia al aula virtual para que nos haya